Antes de nada quisiera pedirte que te suscribieras al canal y que si ya lo estás actives las notificaciones de Youtube para que que estés enterado cada vez que subo un nuevo vídeo. La selección mexicana de gozado de momentos inolvidables que pasarán a la historia sean buenos o malos. Son momentos que han quedado para el recuerdo de la afición mexicana y el día de hoy te relataré uno de esos momentos. Así que yo soy Mr. Futbolero y hoy les traigo, el día que México y Brasil compartieron un título. El árbitro silba el final del encuentro en el Estadio Azteca. México y Brasil ganan la final y los dos son campeones. Espera, ¿qué? ¿Dos campeones? La final de fútbol México-Brasil en los Juegos Panamericanos de 1975. En la final México-Brasil de los Juegos Panamericanos de 1975, la FIFA solicitó programar el término del juego para después, pero las autoridades de los Panamericanos y las federaciones de fútbol mexicana y brasileña prefirieron el triunfo para ambos equipos. El premio era para nosotros. No lo podíamos dejar escapar. Contábamos con la ventaja de jugar en casa y, en opinión de los expertos, con una muy competitiva selección que incluía a un joven llamado Hugo Sánchez. En el torneo de fútbol de los Juegos Panamericanos de 1975, únicamente los favoritos de siempre, Argentina y Brasil, podrían eclipsar la esperanza de los aficionados y dibujar en sus rostros una sonrisa nerviosa. Pero la albiceleste y la canarina habían compartido grupo en la fase previa, así que los nacionales solo se enfrentarían a uno de ellos en el partido final. Y así fue. Tras superar a Cuba, Costa Rica y Canadá, México disputaría la medalla dorada con Brasil, que triunfó sobre Trinidad y Tobago, Bolivia y Argentina. El Estadio Azteca sería testigo de esta contienda aquel 25 de octubre de 1975, junto con las más de 100.000 almas ahí reunidas. Todo era un bonito sueño. Los mexicanos eran alentados fervientemente por su público y los brasileños parecían dominados por el pánico escénico. Los tricolores apretaban en todo sector de la cancha y el factor de la altura estaba a su favor. De pronto, un magnífico pase a profundidad logró destruir la defensa brasileña y Héctor Tapia culminaba la jugada dentro del área para reflejar en el marcador el dominio nacional. Pero nuestra maldición con los penales no es una condición reciente, así que en aquella ocasión también se hizo presente cuando en los minutos finales el árbitro decretó una falta mexicana dentro del área y Claudio Hadao registró el empate desde los 11 pasos, lo que llevó el encuentro a la prórroga. Entonces los papeles se invirtieron y ahora los cariocas dominaban. El nervio de las tribunas parecían absorberlo los mexicanos en la cancha. Los de playera amarilla recuperaron entonces ese bonito fútbol que los caracteriza y todo parecía indicar lo peor para los nuestros. De repente, las luces del estadio comenzaron a apagarse. La mayor iluminación fue prácticamente del pebetero encendido y los aficionados comenzaron a invadir la cancha. La presión sobre el árbitro era tremenda y, en una polémica decisión, decidió dar por finalizado el partido y decretó a los dos equipos ganadores. Brasileños y mexicanos se miraron mutuamente. No lo podían creer, hasta que con diversas expresiones en los rostros terminaron por aceptar. México y Brasil fueron campeones del torneo y todos los jugadores se llevaron una presea dorada, situación que no se ha vuelto a repetir en este tipo de eventos. Y así fue como sucedió toda una historia de entre tantas que quedara para el recuerdo de aficionados mexicanos y brasileños. Y bueno, así finaliza el relato del día de hoy. Puedes dejar tu like si te ha gustado este vídeo. Y suscribirte a este canal que volverá a ser activo después de un gran tiempo sin actividad. Perdón si te hice esperar dos años para que pudieras volver a ver mi contenido. Pero el canal vuelve para quedarse. Si eres nuevo te recomiendo que pases a ver cualquier otro vídeo del canal. Tal vez uno te interese. Por último si quieres que hable de algún tema relacionado al fútbol en un vídeo puedes dejarlo en los comentarios y yo con gusto lo leeré. Muchas gracias hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!